Mi corazón quiere entender lo que me pasa Ya no soy yo, ni por error dejo el amor que me regalan hoy los dos Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción Mi alma me grita que tome una decisión Siento que me encuentro dividida entre dos hogares tan impares Siento que me encuentro dividida, corazón herido no me fallé Dividida entre dos amores que me atrancan la piel La conclusión, la indecisión forman mi día a día No hay explicación, mi corazón solo quiero romperlo en dos Cada uno un pensamiento, cada uno una emoción No sé cuánto tiempo aguante la situación Siento que me encuentro dividida entre dos hogares tan impares Siento que me encuentro dividida, corazón herido no me fallé Dividida entre dos amores que me atrancan la piel Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción Cada uno un pensamiento, cada uno una ilusión Cada uno un sufrimiento, cada quien en desamor Dividida entre dos amores tan impares Siento que me encuentro dividida, corazón herido no me fallé Dividida entre dos amores que me atrancan la piel Siento que me encuentro dividida entre dos hogares 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 Siento que me encuentro dividida entre dos hogares